Muy contentos con la presentación de la C4 Cactus, que ya la estamos comercializando desde hace un mes aproximadamente, mes, mes y medio empezamos con la preventa. Muy bien, estamos muy contentos con la aceptación que tuvo la gente por la poca publicidad que al principio tuvo. Un producto que se está haciendo en Brasil, un producto totalmente nuevo, con dos motorizaciones diferentes a las que venían de España. Ahora son motor 1.6 BTI 115 caballos, y hay una versión Shine, que es la Full, que tiene el motor 165 caballos turbo. Vienen dos cajas, una caja de quinta y una caja de sexta Tiptroni, totalmente nueva, con tecnología de última generación. El vehículo anda muy lindo, tiene todo lo que es seguridad, viene con seis airbags, trae sensores de estacionamiento, sensores de aproximación a otro auto, sensores de cansancio, cuando el auto nota que uno está cansado, suena un pitito. Y la verdad que el auto anda muy bien, tiene mucha estabilidad, ha mejorado todo lo que es justamente tenida, nosotros lo hemos probado, y la verdad que estamos muy contentos. Y la gente está, ya hemos vendido, debemos haber vendido unas 25, ya estamos entregando, así que ya se ven en la calle funcionando. El anterior modelo también tuvo muy buena salida y muy buena recepción por parte de la gente. El anterior fue, la verdad que si hubiésemos tenido más, las últimas 50 se vendieron en, no sé, en 20, 30 días. Este auto se vende a partir de los 680 mil pesos hasta 850, que es la versión full, la versión shine. Tenemos entrega inmediata, lo que no tenemos acá lo tenemos en fábrica, así que hay muchos colores, hay colores lindos, nuevos. Así que bueno, esperamos que la gente venga, tenemos vehículos demos nuestros propios, así que pueden venir al concesionario cuando quieran a probarlo.